¿Qué impresión te dejó conocer los nombres de diversos partidos, incluyendo apristas o exapristas, que están metidos en la campaña de Pedro Castillo? No me extraña tanto, porque en política se ve de todo. La mayoría de corruptos quisieran parecerse caviares o parecerse progres, porque a los progres y caviares generalmente no los meten presos. O sea, los tienen, ah, ya, bueno, es progres, bueno. Y creo que esa psicología funciona en alguna gente que necesita un poco de figuración y sienten que su vida ya está cayendo en el ocaso. Por lo menos es lo que yo vislumbro de los que pertenecen a Lápera, ¿no? Viejos ministros de la primera fase, el caso de Otero, que era embajador en Francia, embajador en Chile. Ahora que mencionas a Otero, de pronto apareció en las filas de Kuczynski y le dieron una embajada a cambio de algo. Sí. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de la celada que le tendió Poppy Olivera en el debate del 2016, porque las reglas establecían ahí que si había, si hacía un sorteo, era esa forma de uno con uno, podía ser objetada. Y alguien podía decir, no, no estoy de acuerdo. Y el jurado buscaba la manera de buscar consenso, ¿no? De encontrar consenso. Si había un personero presente. Si había un personero presente. Bueno, lo que hizo Otero fue no ir, a pesar de haber insistido en ser él el que tuviera que ir, y él no era el personero. Él insistió en ir a eso y no fue. Y yo recuerdo que cuando ya ha ocurrido todo esto, en la siguiente reunión de la comisión política, y yo le preguntamos, ¿no? ¿Y por qué no fuiste? No, no me interesaba, ¿no? Puede batir con cualquiera. O sea, encima apareciendo siempre como medio sobón para tratar de justificarse. Pero fue una celada y entonces, cuando vemos que después le dan la embajada en Quito, ah, bueno, ese es el pago, pues, ¿no? Esas son las 30 monedas. ¿De la traición? Sí, de la traición. ¿Y cómo alguien que apoya a Kuczynski ahora apoya a los comunistas? Es una incoherencia monumental, ¿no? Bueno, lo más probable es que esté soñando nuevamente con una embajada, bueno, creyendo que le van a dar la embajada. Ha habido candidatos a los que se les ha expulgado hasta el último examen de universidad, ¿no? Para decir que sus títulos no son válidos, como pasó con De Soto, con Acuña, con varios. Y sin embargo, los congresistas terrucos entraron sin problema. Nadie los revisó. Nadie se dio cuenta. No pasó nada. Y el propio Castillo, que tiene también bienes que no ha declarado. Y empresas. Sí. Y entonces, eso demuestra que sí hay una sospecha bastante grande sobre el jurado nacional de elecciones, y en especial sobre Salas Arenas, que se ha valido del voto dirimente para imponer ahí dictatorialmente su punto de vista. Vamos a detenernos en Salas Arenas porque creo que es una figura clave aquí. Nosotros hemos denunciado su pasado de izquierda radical, su pasado como abogado de terroristas, que ahora muy pocos recuerdan. Pero este es un miembro, un presidente del jurado, puesto por el Poder Judicial, en un jurado incompleto, ¿no?, que podría ser la garantía del fraude. Es decir, podríamos estar todos cayendo en el juego de unas elecciones que ya están decididas de antemano. Sin duda. Además, hay una serie de otras ramificaciones en eso. Por ejemplo. La OMP, por ejemplo, también es una entidad que está seriamente cuestionada. Qué casualidad que cuando faltaban dos o tres actas nada más para terminar el cómputo, pasó a tener valla electoral el partido Morado, también le dieron valla a Forsyth, y se metieron por la ventana. Claro, después han habido otras apelaciones y cosas así que parece que estuvieran corrigiendo el tema. Pero que, o sea, en las últimas dos actas vinieron todos los votos juntos. O sea, ese tipo de cómputos y cosas raras son típicas de quienes manipulan las actas informáticamente y impiden que los personeros puedan tener la capacidad de poder fiscalizarlas. Entonces, por eso consideramos que es un proceso que tiene marcados visos de fraude. Y el señor Castillo no creo que esté ajeno a esa situación. Porque no es posible que hasta ni siquiera 48 horas antes ninguna empresa encuestadora haya ni siquiera detectado el voto para Castillo. Y de repente aparece con 19% en 24 horas. El voto rural es muy fácil de adulterarlo. Son actas que no se mandan por escáner ni nada, sino que se trasladan en automóviles y se llevan y se dejan. Son muy fácil de ser adulteradas. Bueno, López Aleaga ha denunciado una cantidad de irregularidades, firmas falsas. Firmas falsas. Pero el jurado no dice nada, ¿no? No dice nada. No dice nada porque no les interesa. Y porque, nuevamente, ahí hay una dictadura de este señor Salazarena que con el voto de limita hace lo que le da la gana. Y nadie se escandaliza de que el Colegio de Abogados de Lima esté tomado por la decana y que no pase nada. Ahí está, ya sigue despachando, siguen cobrando a los abogados su cuota y la plata sigue entrando y saliendo. No pasa nada. Eso nos muestra como que un país poco serio, una mojiganga, ¿no? En el equipo de Perú Libre está claro que quien mueve los hilos es Serrón y Castillo es solamente su alfil, por decirlo de alguna manera. Por no decir su marioneta. ¿Cuál será el siguiente capítulo de esta relación? ¿Vendrá el capítulo de la pelea, del distanciamiento para que todos los casos de corrupción, abuso, entre otros, de Serrón no salpiquen a la candidatura de Castillo? En personas que tienen una formación tan dogmática y tan cerrada de marxistas, leinistas, maoístas, es bien difícil que estos estén jugando a la libre. Y tengo la impresión que simplemente están haciendo una especie de copeta de dos cañones. El Serrón un poco tratando de aprovechar las circunstancias para introducir la ideología. Y en el caso de Castillo, bueno, él es lo que está haciendo lo que hizo Chávez. ¿No es el comunista? Claro, él en estos momentos es un lobo con piel de oveja en el que trata de decir, no, yo soy bueno, etc. Incluso hablando de estos temas de la familia, LGTB y esas cosas, para mostrarse como el bueno. Pero yo creo que la formación que tienen es una formación rígida, sumamente dogmática, ¿no? Los permite ese tipo de juego. Todo se hace por la revolución, absolutamente todo. Tus hijos, tu vida, todo lo que piensas, todo lo que haces debe tener como fin sustantivo la revolución. Y si la revolución exige que tú tengas tal o cual sacrificio, entregues a un hijo o lo que fuera, tú tienes que hacerlo porque ese es el servicio. Es una religión, entonces. Es una religión. Hay una frase que se usa y que Mao también usa, ¿no? Si la revolución te exige echarle ácido muriático al rostro de un niño, tú lo tienes que hacer, sí, lo tengo que hacer. Qué horror. Son cosas, sí, claro, son cosas que se enseñan. Así de fanáticos. Así de fanáticos. Entonces, la revolución lo hace todo y además la vida e incluso tu vida y tu cronología no tiene importancia porque la guerra es de mil años. Tú eres simplemente parte de una guerra que va a durar mil años. Eso lo dice acá a rato el Guzmán, ¿no? En la guerra de los mil años. Bueno, lo dijo en el momento de su captura, ¿no? Que no importaba, ¿no? Era un recodo en el camino porque todo quedaba acá. Y eso me lleva a la formación de una juventud caviar que tiene lugar no solamente en las universidades estatales, como puede pensarse. Muchos padres de familia se esfuerzan mucho para pagarle a sus hijos universidades caras y en esas universidades les enseñan socialismo. Así es. Y eso lo digo con conocimiento de causa porque yo estudié en la Universidad de Lima y todas mis lecturas eran marxistas. Todas. No había matiz. El apoderarse de la enseñanza y de la educación es uno de los elementos fundamentales de todo proceso de búsqueda de adherentes y de crear soldados para una revolución. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque Sendero sabe que si tú dominas la educación, dominas el futuro. Porque primero que los profesores están en todas partes. Hay en los lugares más apartados del Perú. No hay policía, no hay médico, no hay nada, pero hay un profesor. Y ese profesor es el hombre más respetado ahí. Y él le habla a los niños. Y tú ni sabes qué cosa le está hablando. Nadie vigila qué cosa está hablando un profesor a un niño en un caserío. Entonces, el control del sindicato de maestros es fundamental. Y de ahí, al control de la inteligencia, o sea, del pensamiento de una sociedad, es muy fácil. Porque salta simplemente a la toma de la universidad. Aquí comenzó en San Marcos en los años 50 o 60. Y después ya se ha universalizado en universidades de élite. Como en el Perú existe una élite intelectual, blanca, limeña, etcétera. Sin esa élite es bien difícil a veces hacer una revolución. Necesitas de esa élite. Y ahí es donde ha surgido esta nueva casta que es el caviarado. El caviarado tiene el control de la educación superior para las clases altas. En la católica, en la UPC, en esas. Y allí le hablan a los que van a ser élite. Y les meten todo este tipo de cosas. Y entonces, esta nueva generación que son hijos de esa educación. Y que no han vivido la época del terrorismo. No la han vivido. Y que están contra Fujimori, pero jamás vivieron bajo el régimen de Fujimori. Así es. Porque esta chica que sale llorando en el spot no había nacido. No había ni nacido. Les cuentan el cuento, pues, ¿no? Les cuentan el cuento de una dictadura oprobiosa. Fue una dictadura, sin duda alguna. A ver, los que luchamos contra esa dictadura sabíamos que podíamos enfrentarnos. Y al final la dictadura cayó, como ha sido parte de nuestra historia. Pero a ellos, digamos, les han vendido otro tipo de esquema. Les han impuesto el esquema de considerar que la democracia es boba en el Perú. Que la democracia debe servir para determinados fines. Y que lo que ha ocurrido en el anterior es solamente corrupción y descalabro. Pero, claro, no se ponen a pensar que gran parte del descalabro de la democracia peruana fue culpa de los militares, por ejemplo, ¿no? De Velasco. Sí, claro. De Velasco. En principio, de su gobierno fue el que incubó a Sendero Luminoso y fue el gobierno que además nos dejó con la deuda externa. ¿Cuánto podría terminar alterando o adulterando los resultados el hecho ya probado de que Martín Vizcarra ha metido las manos en esta campaña y está poniendo a su gente dentro del equipo de Castillo? Bueno, es evidente que el golpe que hizo él el 30 de septiembre del año 19 tenía como finalidad copar el Estado. Y no coparlo solamente por sentirse dictador y mandar, sino también para cubrir los casos en los que está implicado. Sustantivamente le interesaba el Ministerio Público y el Poder Judicial y de hecho tiene control de ellos. Yo no digo que el control... A mí me parece que sí. Por ejemplo, la presidenta del Poder Judicial es una señora muy respetable, pero su hermana ha sido ministra de Vizcarra. Entonces, ahí hay una vinculación, aunque no se quiera, ¿no? Pero hay algo. Y en el caso del Ministerio Público, bueno, todos hemos visto cómo él ha tomado el Ministerio Público, pero lo tomó así a la mala, ¿no es cierto? Y el Poder Judicial, entonces, claro, siempre se doblega, ¿no? Fernán Altuve dijo la semana pasada que él avisora un golpe judicial contra Keiko Fujimori para traerse abajo su candidatura. ¿Ves algo de eso? Bueno, sí, sí, se parece, ¿no? ¿Qué podría pasar? Bueno, que, por ejemplo, ya de una vez formalicen el pedido de más de 30 años de prisión que le están pidiendo, ¿no? Para una cuarentena de personas. A cada uno le están pidiendo como 35 años de prisión. Y que se han demorado una eternidad. Una eternidad. Que lo acelere en estas dos semanas sería una locura, ¿no? Pero se ve que ya, bueno, justamente en plena campaña aparece el fiscal y señala quiénes son, etcétera, para pegarles un bajonazo, pero fuertísimo. ¿Qué crees que pasará el 6 de junio? Yo creo que va a ganar Keiko. Creo que la curva ya está bastante ascendiente. Si ocurriese eso, habrá alegría en un sector importante. Pero va a ser un gobierno muy complicado. Porque no le van a dejar, pero, el menor espacio. Va a tener el Congreso en contra. Todavía gran parte de la prensa en contra. Y las redes en contra. Y seguramente hasta Bacarla van a querer hacerlo, ¿no? O sea, va a ser un gobierno que va a estar muy alejado de la tranquilidad que se va a necesitar. Pienso que eso ocurriría. Ahora, si gana Castillo, sí, pues ahí Dios nos coja confesado. Nos vemos en el aeropuerto, ¿no? Creo que la gente no se imagina lo que pasaría si gana Castillo. Es que justamente no se acuerdan del último gobierno dictatorial que hubo en nuestro país, que fue el gobierno de Velasco. Que fue una dictadura. Hubieron peores. Pero fue una dictadura que te metían presos y te encontraban un billete de un dólar en el bolsillo. Está prohibido y era delito llevar un dólar en el bolsillo. Los jóvenes de ahora no se pueden imaginar que esas cosas existieran. Pero bueno, pues, existieron. ¿Cómo no pueden imaginar los coches bomba? ¿Cómo no pueden imaginar las colas para comprar un kilo de arroz? Sí, claro, nada. Que no haya gasolina, que no haya luz. No se lo podían imaginar. ¿Cómo se apagara la luz? Entonces, los jóvenes que tienen el celular en la mano todo el día no saben, no tienen idea de lo que significa que no funcione, nada. Que te quedes así y que no puedas ni siquiera llamar por teléfono, ¿no? Que no funcionaban los teléfonos. ¿Te acuerdas que el teléfono está ahí por la pura? Todo eso lo hemos vivido en nuestra generación. Y cuando se los cuento yo a mis hijos, te escuchan, etcétera, pero no se lo imaginan. Entonces, pueden escuchar como un tema intelectual, pero si no lo logras imaginar, de nada sirve. Tienen que vivirlo. Y para vivirlo, lo recomendable es irse a Cuba o a Venezuela. Listo. Gracias, Mauricio. No, gracias a ti. Se vienen las elecciones y los peruanos nos vamos a un partido importante. Necesitamos que gane el Perú. Este 6 de junio votemos. Y votemos sin odio ni rencores. Votemos por un Perú en paz, unido y democrático. Todos juntos por un mismo objetivo. Votemos por un partido. Votemos por un partido. Votemos por un partido. Votemos por un partido. Votemos por un partido.